En esta etapa de la investigación, el personal especializado de la Policía Marítima, dependiente de la Gobernación Marítima de San Antonio, realizó en primer lugar un análisis para determinar la ruta y la fecha de recalada de la nave en la cual venía el contenedor subfechoso. Una vez que el contenedor, una vez que arribó la nave al puerto de San Antonio, se realizó un trabajo de análisis y monitoreo de manera de determinar el día y la hora en que este contenedor iba a ser desembarcado en el puerto de San Antonio. Una vez que el contenedor fue desembarcado, y en un trabajo colaborativo liderado por el personal de la Policía Marítima, con la Aduana y la Policía de Investigaciones, se realizó el trabajo de aforo físico en el contenedor, logrando detectar 158 bultos al interior de este contenedor que venían ocultos en la mercancía que transportaban. Finalizado este procedimiento, se efectuó vigilancia y control de seguridad sobre el contenedor al interior de nuestro espacio jurisdiccional, al interior del recinto portuario, de manera de entregar el contenedor a la Policía de Investigaciones, los cuales después desarrollaron y finalizaron la investigación con los resultados que tenemos en el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!